hola hola ya estoy ya hay por fin cómo están muy buenas noches psicología con gracias cómo están muchachos hola hoy vamos a hablar de este hombre me lo han pedido como usted no tiene una idea también me lo piden muchísimo en la saga de analizando a los coach él hizo el camino del alfa literalmente entonces vamos a analizar hoy una recopilación que me hicieron favor mi amiga laura de traerme acá para analizar a este el temo muy buenas noches 30 personas una hora con 20 si nos da tiempecito vamos a analizar al cabrón se acuerdan ustedes para que vean la similitud que hay entre estos dos de cierta manera este vídeo se llama es una recopilación el tema tiene 138 mil suscriptores tips de alfas bloque 2 el tema oficial resumen en tic tac el minuto uno de silencio por los que no conocen al tema o sea tiene muchos fans muchos fans dos de ellos son amigos míos y otros dos son pacientes míos el tema estaba entre la categoría de los coach de seducción más sanos por decirlo así después del análisis que hizo salama y con su esposa pues pudimos ver ciertas generalidades que dicen estos creadores de contenido de la seducción y que reducen a la mujer en ciertas conductas nada más hay como poca inteligencia emocional en ellos la mayoría el tema se salvaba pero decían unas cosas así muy generalizadas acerca de el género y de cómo se corteja y pues literalmente parecía el cabrón pero en guapo verdad ahorita lo vamos a comparar vamos a checar acá como tienen el mismo discurso y no es que esté mal ciertas cosas son rescatables pero en general están en un lugar común se promete ok vamos a empezar tips de alfa son el que dice este hombre el tema acuérdese que usted es bien verga mi compa hay días que sí y hay días que está cabrón bueno pues ya empezamos muy acá verdad si se dan cuenta cómo estos hombres entran con ese eslogan de fortaleza así de que anda cómo está así les encanta se acuerdan así es como esa ese toque de fortaleza muy macho alfa tienen que gritar tienen que mostrar el pecho como ven muchísimas gracias me laurita preciosa entonces como ven de marcha es de limón de los hombres valga me saco santo cristo ahora vamos a checar por qué por qué por qué por qué este a ver acá pero sobre todo esos días usted tiene que saber que usted es bien verga y que usted está trabajando en mejorar que usted está trabajando en usted y usted está leyendo y usted está meditando y usted está haciendo ejercicio y aunque son son recomendaciones generales buenas básicas que se tiene que tener no sólo a nombres y las mujeres que ustedes bien verga que usted que usted que usted tienen ese tonito entonces es importante checar porque así entran en los contenidos ok acuérdense que ellos van hacia los hombres que quieren ser fuertes o alfas entonces para una mujer o para una persona normal que entres así de que pasó es como órale normal digo pues neurótico funcional como somos la mayoría verdad hoy no haya sido un buen día estadísticamente mañana va a ser mejor y usted está trabajando para generar una vida chingona y eso ya lo vuelve verga independiente usan las frases domingueras alfa no verga ajá ahí está híjole no está muy simpático esto en mente de lo que haya pasado hoy váyase a dormir y mañana usted va a ser más verga por esto porque acuérdese que los putazos lo curten mi compa lo curten mi compa no es que esté mal lo que está diciendo eso son digamos e ideas generales de consejos motivacionales superficial mente usted va a leer usted va a ser mejor persona usted se va a levantar temprano y va a ser diez lagartijas a huevo son cosas generales que sabes que te pueden ayudar como persona pero no están particularizadas hacerlos hacia un caso hacia ti hacia este alín ok estudia el canal mi compa aquí ya no se puede es muy fácil mi compa lo primero que tiene que hacer es usted trabajar en usted usted tiene que poner el centro del universo en usted no nadie fuera primero trabaja en usted primero es bien verga usted y luego expande a su familia a sus compas y después a una morra que se lo gane pero ahorita de entrada usted va a una morra que se lo gane ya está padre está está padre está padre este cabe mencionar que de los que de los no es que esté malo que dice volvemos a lo mismo pero son ideas muy generalizadas son ideas muy generalizadas muy usted estudia usted es un o sea no están diciendo nada nuevo porque tampoco hay nada nuevo bajo el sol pero a qué voy lo que parafrasean como lo expresan hacia dónde van con los puntos comunes esto que llama la atención cuando analizas el diálogo y dices las mujeres tipos de mujeres vuelven como a ese lado de mucho había dicho algo muy que me sacaba de onda no como que no creía en la terapia y dices este tipo de este tipo de personas pues son de dudosa procedencia por eso no de una procedencia de sustento tiene como esa esa onda como de nosotros nos hicimos solos nos formamos solos y no sé no tienen como humildad va a exacto entonces ponen a la terapia para la terapia como en tercer lugar y lo que me llama la atención de estos chicos que siempre dicen que los hombres no deben de estar atrás de las mujeres eso ser de alfas pero si yo veo un montón de chicos comportándose como el temoche y quieren ser como él cuando sean grandes exactamente y hasta se visten como él y los vuelven sus ídolos entonces de qué sirve tanto consejo motivacional se acaban siendo fans de la persona que lo va me explico como que no hay una congruencia y alguien que te enseña amor propio no te enseña a seguirlo o no te enseña a imitarlo entonces se me hace que se muerden con su propia cola no va a trabajar en usted usted iba a proyectar eso en redes va a proyectar eso en red para que se vea lo verga que es usted y usted va a empezar haciendo ejercicio y meditando son las dos que no se mueven porque mi compa usted tiene que controlar su su cuerpo y su mente usted hace ejercicio usted medita usted trabaja en sí mismo y usted se pone modo guerra mi compa usted se pone a trabajar en algo en lo que sea su objetivo y le da toda su atención un día dos días ese esa disciplina lo va a hacer empezar a crecer usted como persona y eso sea porque no se quita la gorra bueno todo habla ok la gente que no se quita la gorra o ese tipo de gorra es que va a un público juvenil ajá va a un público juvenil va a un público juvenil un público de 25 un público de 30 máximo 35 va va a ese público el viejo que vimos la vez pasada de la introducción de ocho minutos y consejo medio que es fan de este señor si lo ama lo ama lo ama por eso quiero que vean por qué se da este tipo de creadores de contenido de esta manera siento que este tipo de pensamiento porque realmente ninguna mujer los ha amado y con el tiempo se tuvieron que volver duros fríos y calculadores si en la entrevista de este chico que la verdad no podemos podemos dejar las gorras en paz pero si es marketing cariño es marketing el típico que dice la depresión se quita tomando agua exactamente o pues estamos analizando aquí al tema empezar a proyectarme siempre una plática nueva mi compa y siempre como si nada dos días tres días amazon pasó un chingo de tiempo y usted fresco mi compa llegué y dice mi compa vamos a siempre hacen un este una palabra para generar parte del lugar y la invita directo pasó un chingo de tiempo ese es el punto así es a lo que así es como tendría que estar sucediendo la invita a salir en la cita se la pasa poca madre luego usted se desaparece pasan un chingo de días y luego usted le habla directo y dice mi hija vamos a salir la invita a salir y ya mi compa no tiene que estar haciendo platiquita no tiene que estar haciendo interacción si ya salió una vez ya no tiene que hacer más si necesita ser más es porque suscitan ojalá bien con ustedes aparece se dan cuenta que dice la misma situación de generar misterio de desaparecer pero diferente a su alumno o sea es distinto lo que dice pero es de generar misterio no le hable ya no le tenga que hacer plática ya no la corteje ok es la misma estudiar el hashtag para que sus citas no sólo puede ser mi compa lo es lo es pero también hay que empezar a entender que el cariño no se regala y no se le da a la gente que no es cariñosa con uno el cariño no es recíproco el cariño es una cosa le ponen aquí el alfa puede ser cariñoso me encantan las preguntas de los jóvenes porque dices el alfa puede ser cariñoso vean desde la desde el inconsciente de este chico que ya se está creando un prototipo de idea de ideal del yo del alfa me encanta me encanta me encanta me gusta regresar estos temas de antaño porque se encuentra uno cada cosa like 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 muchas gracias deje su like por favor dejen un like si no no van a ser alfa está valiosa que usted tiene para dar que no le va a regalar a cualquiera usted va a dar solo solo cuando reciba de la morra cuando usted reciba cariño cuando usted reciba aprobación cuando usted reciba validación entonces va a dar cariño va a dar validación y va a dar está bien aprobación y no solo va a dar cariño va a dar un chingo y de alta calidad porque un alfa da un chingo ese es ok ok no suena mal no suena mal ya está bien y nos vamos con el cabrón que ya es de la casa mi compa su atención es muy valiosa y es tan valiosa que por eso regresa la morra regresa por más regresa porque quiere porque usted es una pinche mina de oro el que bueno que les diga a la gente que es una mina de oro pero no nada más basta con decirlo basta con actuar lo también pero tiene que estar cerca tiene que estar ahí motivación a tiene que estar ahí hablando fuerte rudo es que son chicos muy vulnerables la mayoría no tuvieron un representante paternal la neta o no tuvieron un buen representante de paterno o lo tuvieron muy ausente y entonces ven en estas figuras el que nos enseña a ligar porque se sienten desprotegidos un hombre tiene que ser guiado una mujer también pero un hombre se siente más desprotegido ante la vida porque la exigencia es que el arme a que la arme que vaya por la mejor mujer que tenga que consiga que sea seguro aunque tenga miedo entonces si no hay una representación en su mayoría pues ellos toman este tipo de figuras como el temo y demás para hacerse de conocimiento o no sus consejos son básicamente cuidados básicos que tiene que tener cualquier hombre y cualquier persona el pedo es que usted ha estado regalando su oro y cuando la morra regresa es como un cliente y ustedes le sigue regalando el oro ya no se lo regale lo mejor déselo a alguien que lo pague a su valor y va a venir y va a venir como no pero bueno nombre el cabrón no lo quiere ni en su casa no pues por lo menos está más guapetón este es estar guapetón está bien él va agreviendo el directo y viendo que por eso por usar gorra está en la chaviza te muestra con hechos no palabras si quiero palabras me lee un libro hay gran hija pues yo sí soy team de match todo el mundo ama el temache en la mayoría de los pacientes que fueron a sus conferencias hay un chingo de morras guapas inteligentes divertidas buen pedo incluso aquí en el canal que valoran ese oro punto número uno mija pregúntese usted para qué quiere una relación si usted sólo quiere una relación por la aprobación social cómo pasar de ser un solo amigos con beneficio a una relación hay varias que andan por ahí así al que va a recibir o porque está recibiendo un chingo de presión social porque las morras reciben un chingo de presión social si no están en una relación y se les se les trata bien culero revisto no sé quién es ahí está el rollo de la generalización estás la presión social en qué estado en qué en qué rollo corriendo por estar en el en vivo de las 5 hay cómo estás de méritas ducatán a ver vamos a seguir con este niño y se lo mija me es mejor mandar a la verga su tía chonita y decirle en el que chonita soltera estoy feliz a a nomás por tener feliz a la tía chonita andar con un güey que vale ver punto número 1 punto número 2 revise si el güey quiere una relación punto número 3 que cuál es la diferencia qué valor le aporta la relación a usted y usted qué valor le aporta a la relación es decir porque el vato querría tener una relación que va a ver de diferencia y que va a ver de diferencia para usted que espera recibir del vato en la relación ok no está mal el te mucho si veo su recopilación oigo generalidades con lo mismo que es guapetón se pone un atuendo para jalar juventud no y el tatuaje seductor son así el hablar de llamar la atención pero que hay en puntos comunes siempre es puntos comunes ahora vamos a ver a su queridísimo richi espinosa de la seducción el cabrón verdad a ver vamos a chicar al cabrón que me lo han pedido también hoy está en el cabrón ponga esta del cabrón por favor vamos a hacer y esto se llama no pierdas tu tiempo ok vamos a ver a este tipo y ya en bueno está en prueba de gusto se rompe en género verdad pero este chico es no es tan agraciado como el tema vamos a ver qué onda que dice este hombre 5 tipo de mujeres con las que jamás debes perder tu tiempo saber qué dice a ver si no es una introducción de 20 pero mis cracks sean bienvenidos a una lección más de cómo convertirte en un puto cabrón en un alfa y dejar de ser es lo mismo verdad hola cómo estás y cabrón y se dan cuenta entonces vamos a ver qué tipo de mujeres este señor este cabecita de acornoje que se deben en un simple mierda aquí promovemos el estilo de vida cabrón y el tema del día de hoy es algo sumamente interesante y sumamente útil para ti mi compa pues hoy vamos a hablar de los cinco tipos de mujeres con los que jamás pero jamás debes perder tu valioso y preciado tiempo mi crack ah pero antes de comenzar salud ya saben me lleva la frega voy a empezar a alargarlo y alargarlo siento que la palabra erga desacredita su discurso o sea si mi novio me habla así lo mando para él para allá pero mi amor es que aquí este lenguaje que ellos aplican no es para las mujeres es para los hombres así seducen a los hombres es como sabe la cantina como se habla en la escuela así cuando no hay mujeres es así no cabrón me explico entonces bueno vamos a ver qué onda con estos desde el temoch hasta el cabrón las generalidades se parece señor tablarroca bueno está un poquito más como estructuradito a mí me gusta echarme un cabecito esto significa delicioso rico en ruso pero bueno sistema de otro vídeo regresemos a lo importante tipos de mujeres con las que tienes que evitar perder tu tiempo sí o sí ustedes saben mis cracks que nosotros los alfas en los cabrones optimizamos nuestros recursos al máximo para convertirnos en hombres de valor optimizamos nuestro dinero nuestra atención pero muchos de ustedes se olvidan de optimizar el recurso más importante que tenemos no sólo los hombres todo ser vivo efectivamente estoy hablando de el tiempo el tiempo ahí sí tienes razón el tema que tengo cierto cariño no me da cringe comparado con otros personajes si no la cringe aparte de que está guapetoncillo y así pero el tema si lo escuchas otras tres horas cae en la misma en la misma en la misma situación y a mí lo que no me gusta del tema es que también se vuelve como el gurú y al final muchos chicos lo quieren imitar se quieren vestir como él y todo entonces es güey si tú estás ayudando a la gente a crear su identidad o que se valoren los chicos empiezan a vestirse como tú que bueno él tampoco tiene la responsabilidad total de eso pero genera esa dependencia esa dependencia de su contenido de no ser ellos mismos acaban siendo unas de match chiquitos y este niño viene de te match por eso hizo este tipo de contenido él ha dicho que le encanta el tema vamos a reaccionar a tabla roca ya me mandaron dos vídeos de él donde está en un gym y comienza estoy a las seis de la mañana y estoy aquí ay dios mío pero bueno porque el dinero lo puedes ganar o perder la atención la puedes distribuir de menor a mayor pero el tiempo mi crack el tiempo es el único recurso que es limitado desde que nacemos tenemos un reloj que no sabemos cuándo pero en algún momento se va a detener eso es sí o sí eso va a pasar tarde o temprano no hay manera de parar este reloj no hay manera de detener el tiempo por lo que si quieres convertirte en un hombre de alto valor en un cabrón tienes que hacer una como como nosotros no sobre el puto tiempo entonces pues tenemos que hacer una introducción de casi 20 años verdad si me lo tengo en la calle si siento que perdí algo mi billetera por ejemplo un vulgar corriente exactamente exactamente de gel o la prichola como andas rich y copia barata del tema de rich espinoza es una copia de carlos muñoz y el cabrón es una copia del tema si ok gracias ándale ándale va por ahí va por ahí ok entonces para que vean que genera en los nuevos creadores de contenido los nuevos seductores o coach de la seducción tienes que optimizar el recurso más importante tu maldito tiempo optimizarlo mi crack por favor optimizarlo no saben el coraje que me da que la gente desperdice el tiempo lo desperdice haciendo pendejadas lo desperdice simpeando mi crack puta etiqueta tu compa que pierde el tiempo simpeando que bueno si tú estás viendo este vídeo seguramente ya saben que simpear ustedes ya saben cómo está el sabor pero quiero ver qué tipo de mujeres de este cabeza de cebolla este es o porque ya decidiste ser un hombre de alto valor un puto cabrón o porque alguno de tus amigos te vio muy jodido y te recomendó este vídeo así que si tú eres ese nuevo que ves por primera vez mi canal suscríbete que aquí yo te enseño cómo ser un pinche cabrón como tener el estilo de vida de éxito con mujeres éxito en las finanzas pero lo más importante éxito en tu vida personal en tus proyectos ya está introduciendo el canal lleva cuántos minutos y en todo lo que te propongas mi crack eso y más es lo que enseñamos en este pinche canal así que si aún no se ha suscrito otra vez parte de este vídeo a tu compa que ves que la está cagando manda cuatro veces manda se lo hace sí y le bro la estás cagando ahí te va este vídeo suscríbete porque te hace falta un chingo para ser un día de hoy cuáles son el tipo de mujeres que tienes que evitar porque te van a hacer perder tu tiempo te recomiendo que vayas por una lapicera y la chica porque me cae bien este güey porque es la primera vez que veo en en un creador chiquito porque tiene mil ahorita vemos el tema 8 que son cortos de este tiktok él también está en tiktok pero tiene unas introducciones que te la hace de te la hace de agostín este güey una libreta porque esto tienes que anotarlo sí o sí así es información que vale oro ya saben que para ser un verdadero cabrón yo siempre les digo que tienen que ver a las mujeres como una consecuencia de su estilo de vida y jamás como su propósito su razón de existir jamás por eso es importante que mientras estás construyendo mientras vas por el camino del guerrero el camino del cabrón saben que este tipo se hacen las introducciones marca acné vean tres minutos tras el tiempo con las mujeres lo menos posible yo no te voy a decir que no eches pasión como muchos gurús aseguran noche no te enfoques en la pasión no 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 tienes que echar pasión porque a ver esto es estadísticamente todos los hombres de alto valor todos los alfas tenemos una energía sexual sumamente alta y tenemos ay jajaja ay si se la prolongó ay cómo me caen bien estos güeyes empecemos el primer tipo de mujer que tienes que evitar a toda costa son las mujeres con no yo yo sé que esto suena muy lógico eso ya me lo había mujeres con no han dicho pero créanme que he visto una cantidad grosera de hombres que tienen la esperanza de tirarse de seducir de algún día echar pasión con una chica que tienen novio ese es un error de principiantes pero que hasta los intermedios lo siguen cometiendo porque tienen la esperanza de que algún día termine con su novio y ahora hacer ellos el hecho está comprobado que tienes más pretendientes cuando tienes pareja que cuando no protagonista no mi compa no 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 si la chica tiene novio se puede seducir se puede seducir pero para eso se ocupa un nivel más alto para no perder el tiempo y hoy no te voy a enseñar a cómo hacer eso ya que aunque esto se puede hacer no es una práctica que yo recomiendo porque por qué vas a agarrar una que ya tiene novio no habiendo tantas mariposas libres por ahí pero a los hombres excitan la competencia según los alfas según los alfas ni siquiera tratan de ser originales al modo de recitar sus discursos baratos exactamente parece un chango neandeta y después de pedirlo pero buscando ser atrapadas o mejor aún buscando ser atraídas a un jardín que tú estás construyendo está además decir que tienes que evitar a toda costa a las chicas que tienen novio porque solamente se están utilizando como su paño de lágrimas o te están utilizando para darle celos a su propio novio y que el novio se ponga a verga se ponga a pila y obviamente porque le gusta tener tu atención lamento decirte que las chicas con novio no te las van a dar así que deja de perder el tiempo con ella bueno es que no ha conocido una que otra entonces ahí está la situación este es el bonito el cabroncito verdad aquí está la bola roca pero está la roca es por tiktok a ver acá pobre de la chiquilla que su hija tener papás y oye sí oye que qué barbaridad a ver vamos a seguir con el tabla rock hola 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 cómo están cómo se encuentran pero vamos a vamos a hablar de las creencias que son las creencias la misma gorrita del tema tenemos creencias limitantes hola cómo estás cómo te encuentras a ver pongan su nombre saludos todo es una creencia todo es una creencia vamos a que aquí entren a ver cómo cómo se encuentran cómo se sienten el día de el día de hoy o sea están pasando en un feliz domingo guau soleado domingo o nublado domingo pero ya se metió el sol no sé pero cómo te la estás pasando cómo te sientes cómo te encuentras el día de hoy todo es una creencia de acuerdo a nuestros pensamientos nuestras ideas lo que hacemos cada día es una creencia guau todo es una creencia porque tú crees lo que tú crees porque tú le das poder que tú crees lo que tú crees no hombre ahora vamos a hacer una competencia entre el cabrón y tabla roca para ver quién es más tabla roca podría crear su propia secta ideología sí totalmente claro sobre esos vídeos de tabla roca tiempo de tomar consejos de allí a tus pensamientos a tus creencias hay creencias que nos limitan creencias que nos potencian yo prefiero tener una creencia que me de fuerza que me de energía que me de entusiasmo que me de alegría de una creencia limitante de una creencia que hay ahí me siento más me siento débil mes me siento cansado no no hay que tener creencias potenciadores señores creencias potenciadores y su manita no me encantan me encanta motivador profesionales psicólogo deportista profesional albañil comunicólogo y asesor financiero porque todos los coach hablan así ya vimos porque o sea es porque quieren enganchar desde la de desde lo para lingüístico ajá desde el volumen a ver aquí que te sientas wow feliz pleno realizado entusiasmado pero que crea esa creencia o ese pensamiento porque tenemos pensamientos limitantes pensamientos que nos a ver porque tienen pensamientos limitantes como dice don tabla roca y este señor que se fumó ya todos quieren sacar su canal diciendo puras tonterías pues ahí está donde hablaron que tiene tres mil suscriptores viene del universo que crees y pues bueno vamos a creer que es una creencia fuera de coto habrá estudiado algo tanga loca o sólo los posts de facebook mi querida viri creo que nada más los post y ya ahí se quedó y lo hizo cuando él estaba haciendo su bonito ejercicio mientras estás en ejercicio leía sus post tan la pila no nos bajan la pila así como que flojera no quiero salir vencias no quiero hacer las cosas para que no hay que tener creencia no hay motivación hay que tener progreso una y otra vez progresos igual a felicidad hay que tener felicidad si tú no tienes felicidad en tu interior imagínate cómo es tu creencia cómo es tu creencia de que no tienes felicidad así que te sientes así que te sientes así que te sientes así así cuando hagan los pacientes de cómo se siente usted en su interior pues no sé pues como que no sabe no se siente así como hay como hoy este va a ser mi test usted no se siente un poco ahí no no sé cariño hoy con el temoche y tabla roca ya no serían necesarios los psicólogos y psiquiatras claro que no todos estaríamos locos de felices no tengo ganas ni de salir ni de hacer nada porque es tu creencia es tu creencia limitante que te estás limitando yo no puedo si es una creencia limitante es que te estás limitante no sé si creer yo quiero creer está muy bonito sin progreso no hay motivación y la felicidad es una creencia ándale yo no valgo para que que flojera entonces tienes que tener creencias que te potencien que te hagan sentir increíble que te hagan sentir de maravilla estupendo guau que tú digas hoy es mi día no hoy es mi mes hoy es mi año el entorno es mi década pero cómo te sientes mi año que no me lo quieres el 1 al 8 al 5 que es que te necesitas cómo se siente señor hable de cómo hacer la tabla roca sería más constructivo y de eso se trataba su bonito este su bonito canal pero pues ya le cambió de giro hola prichola la primera vez que alcanzó un en vivo saludos de guadalajara víctor saludos y bienvenido creencia limitantes que tiene que está limitando está haciendo a ay no de verdad a ver desde qué creencias tú tienes que te enseñaron desde chico papá mamá así ya no imagínate si tú no hubieras vivido en este país no estaríamos disfrutando de tanga lo que ya ya no sabe qué decir las verdades los verdaderos cabrones son los que ven los en vivos de la prichola ay caray écharle ganas creo que el señor necesita apoyo en su juventud para poder llegar lejos pero lamentablemente su conocimiento es sólo vivencial y ha vivido medio mal entonces mal en su percepción porque pues es un hombre que tiene su negocio así acabo sabiendo como él aunque es un hombre pues sano verdad es un hombre sano este físicamente no sanamente medio emocional no creo que se va de la nueva escala depresión de tanga loca por favor cómo te sientes un 5 un 6 un 7 o no hubieras nacido más bien no hubieras nacido en este país que creencias tuvieras no pues no se religión tuvieras que idioma hablaras pues no sé y no qué creencias tenemos nosotros de nosotros mismos como fuimos educados dice cosas generales y si tuvieran un sustento y un sentido algo más serio podría mejorar gracias por estar aquí mi querido samuel tabla roca me recuerda cuando te quieren envolver en un chorro para después saltarte si o sea a saltarte si a mí también este hombre es súper aparte es un acosador de marca a mí me enseñaron a creer los reyes magos hasta la fecha yo creo en ellos se parece a mi papá no no le sermón después de sacar una mala nota programados nos programaron para para tener creencias limitantes que no creemos en nosotros que no es posible hacer muchas cosas pero cuando tú lo haces y rompes esas creencias dices guau si puedo ya lo hice una vez sí a ver pásenlo en un live que hizo tabla roca dijo que es el psicólogo de la prichóloga que mandó un mensaje para entrevistar a tabla roca díganle que lo quiero entrevistar la escala de depresión de tabla roca un cinco un seis un siete parece vender estafador de electrodomésticos de que se la saca chidas como dice ya el interestelar está el señor en otro nivel exactamente no hombre yo me convenció de comprarle algo que no sé pero quiero ya más de un mensajito tabla roca y díganle qué crees que te manda a llamar su paciente que necesita que la intervengas en línea nombre traiga la tabla roca un 10 me siento en sus directos ay qué bonito como se sienten muchachos un 10 un 11 caminos neuronales ándale repeticiones repeticiones y se forma una creencia tiene razón se ha formado una creencia de que sí es posible aprendiste a leer aprendiste a escribir aprendiste a andar en bicicleta y se formó una creencia de que si puedes ahora vas a aprender a manejar o ya sabes manejar dice uno de mis firmas no manejo avión porque no lo tengo si no imagínate si no si no tuvieras un avión una nave las pudieras manejar no porque es una creencia de que es un semillero de artistas pero por muy si crees que puedes tienes razón si crees que no puedes también tienes razón ándale ya se echó las citas saben lo padre de tabla roca que está bien cabeza de cebolla no en muchos sentidos pero ya se echa las citas por lo menos ahí sean haciendo sonido doctora está segura que podrá contenerse cuando la entrevista él tiene el verdadero sentido de la vida con tabla rock saludos de argentina mucho cuidado con esta persuasión coercitiva en argentina ya tenemos una provincia que aplica las leyes anti sectas que bueno mi vida porque estaban llenos y se vinieron para acá centroamérica luego pasaron ya está empezando por norteamérica luego comenzó a navajar y se expandió por europa y bueno entrevista de caprichóloga contra el mucho motivación al gurú de la estructura y ya eso hay caminos neuronales de creencias no bueno no me la no sé quién es peor si tanga loca o los misioneros que se vean diario abrir al abrir los vídeos ay mi amor pues bueno a ver vamos a seguir mi papá cuando dice que estoy triste pero escriban que es una creencia aquí ustedes digan que es una creencia hay creencias que te limitan creencias que te potencian y ya que se quede trabado vamos a ver qué comentario lo ponen y se ve a ver vamos a seguir que tengo una creencia de que yo soy vigoroso soy fuerte tengo energía tengo entusiasmo tengo alegría tengo motivación en mí en mí esa es mi creencia y esa creencia me ha llevado a hacer muchas cosas a lograr hacer grandes cosas por ale el dinero es energía claro pero si tú no si tú no tienes esa conexión con el dinero o esa creencia acerca del dinero nunca vas a tener dinero por pasa decir no es es que el dinero es malo este señor se creencia tenemos acerca del dinero o acerca de nosotros mismos yo creo que la creencia más importante es acerca de nosotros que creencia la tengo yo de mí que estoy capaz de hacer y tiene ganitas es una es alguien con iniciativa cabeza de huevo con iniciativa don tablaro la neta es bueno pensar que todo lo puedes mejor aceptar tus limitaciones hay que aceptar limitaciones para tener amor propio para tener un sano motor me recuerda la psicóloga de la secundaria cuando me decían no le hagas caso échale ganas claro con todo lo que dice tablaro que así le creo que haya estudiado psicología pero se echó un videíto ya medio que le entendió algo no se ama tablaro que dejen su preciado like y si no lo aman también muchas gracias vivir ya casi nos vamos uno que los optimistas con entusiasmo con alegría es cuando estaba ahorita recuerdo cuando llegaron en los uno de los optimistas los entrevista marta de baile ellos se ofendieron mucho porque marta hizo burla acerca de esa canción y ese programa estuvo muy bueno porque ellos le explicaron el porqué de esa canción y por qué representaba algo tan importante y no era justo que ella se burla ella se quedó así callada vamos a buscar ese programa está está interesante se imagina una colaboración en tablaro que los hermanos bancados y no ese fue mi primer vídeo acerca de los de reaccionar a los coach de los hermanos bancados soy fuerte pero él no me quiere qué onda con mis creencias y energía ayúdame tablar rock ayúdanos tablar rock en las últimas dos semanas incluida hoy cero no me siento a y uno me siento y gran parte del tiempo ay no bueno no creo que quiera tablar roca pero si dice que es mi psicólogo pues vamos a ver a ver tablar roca es el típico que te dice que no esté triste que echa de ganas ay qué moñita dicen que más no le robó la pirámide a tablar roca tablar roca es su pirámide con tablar roca el solito hace su propia pirámide no bueno no 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 de verdad este se nota lo lejos que llego pero de la realidad porque nada es objetivo porque si es cierto no es tan mal agustín realmente y hay cosas muy buenas que sí hay cosas muy rescatables muy buenas que a mí me parecen interesantes y con sustento un hombre muy preparado un excelente orador pero lo fue comiendo también el fanatismo de mucha gente y empezaba a ser ya de debates con muchas faltas de respeto a ponentes y ahí perdió no los dejaba hablar en un debate tienes que dejar de hablar al ponente sino pues para qué vas y empezaba él a arrebatar la palabra arrebatar la palabra y eso fue lo que le ha dado un poquito de pues de mala onda no y también llega gente que lo superama y es es así como está bien agustinaje que usted le guste me parece padre pero tranquilo no o sea no pasa nada si hay alguien dice que no le agrada que feo que por predicar las personas piensen que es el todo poderoso y carganta fácilmente en sus discursos cuídense mucho muchachos ya nos vamos nos dejamos aquí con tantito tabla roca mira yo me voy hasta dónde voy a llegar a lo mejor no tengo todavía todo lo que tengo no pero con esta creencia que yo tengo de que lo voy a lograr porque pongo fe dice dice que vale más un hombre con fe vale más un hombre con fe que otros 99 que sólo tengan interés ahora lealtabla a mí me gusta que sea silaje algunos debates de esos suelen ser aburridos y son gente tibia le da sabor a todo ese desmane yo no digo que no que si tiene que haber cierto pimienta y sal pero cuando se vuelve eso ya recurrente no se ha puesto en evidencia del aje información a su conveniencia que miente y personalmente considero que sus discursos invitan más a la segregación intolerancia y discriminación es una pena yo también luego lo siento ya un poquito pasadito de tono perdón primo pero planeta descansen comunidad descansen muchachos a tabla roca no lo conocía vámonos nos vamos todos felices y contentos llenos de amor de abundancia de cariño para cuídense mucho les mando un beso un abrazo esto fue psicología con gracia conmigo con karen garcía gracias y ganado en para la roca sigan si quieren el tema pero cuiden mucho los oídos chequen qué onda y al cabrón pues acuérdense que una introducción de casi 25 años y nos quedamos a ver tres vídeos de él acabamos viendo su contenido en el 2025 oigan gracias mi amor un fuerte abrazo besitos cariño que te va súper bien descansen y crean claro que sí muy buenas noches a todos gracias a mis moderadores y nos vemos en la semanita